What's up everybody, ya tu sabes Mr. Bacocó, el Grupo Efecto Estamos aquí en el estudio, en el local Trabajando en nuestra nueva canción Y en nuestro nuevo Mister que ya va a estar pronto por allá por las calles So, stay tuned for that Ya tu sabes, a mi vamos a entrar aquí ahora y ir a la consola A ver como está el ingeniero aquí trabajando, tu sabes Follow me, vamos bien Alright Ya estamos Nos vamos a hacer esto de nuevo, ¿verdad? Si quieres prender el flash Ok, va para allá Ya mira adentro Yasuquita Con el micrófono Métiéndole melodía a la cosa Escuche, escuche estas palabras aquí, ¿ok? Ahí como que hubo un... Hácelas aparte Hácelas primero los O y esas cositas Y después hazle las segundas aparte, solas Ok Para que tengas tiempo Ya tu sabes, pueden entrar a nuestra página TheMySpace.com Slash Efecto Facebook.com Slash Efecto Twitter.com Slash Efecto Youtube.com Slash Efecto TV Y www.efecto.com Para que lo entiendan Para que lo entiendan Este tipo acá de... Efecto Como ya tu sabes, acá Trabajando con esto No, 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 no Ya suquita tiene un do por allá, bicho Tiene un do, para que te vean Yo, 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 yo What's up? This is Yasukita You know, representing You know, it's coast No, but anyways We're here at the studio As you can see Just came out of the room Now just doing some little vocals out there Our DJ out there Engineer DJ Nono And trying to finish up with a mixtape It's one of the... Another song Another hit So you can hear it Check this out Check our mixtape It's coming soon That's why it's frying in there You know We're recording that thing So if you can listen to it Go to Efecto.com Efecto Double T Double F Efecto Efecto Mixtape coming out soon Efectizándote That's right baby